¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, fíjense que todo esto en medio de un operativo de la Policía de Investigaciones que tenía encabezando la brigada del Bicodráfico Cero, dedicada a las drogas, y en la que estaba en busca de cocaína principalmente. Se hallaran por lo menos 12 domicilios, terminan con 5 detenidos, pero además de lo que hubo un hallazgo de cocaína, que era lo que ellos pensaban encontrar, llama la atención que ellos encuentran ahí una muestra, una ampolla, porque así viene de fentanilo, que le llamó mucho la atención a la Policía de Investigaciones. Para que nos hagamos una idea, la ampolla como tal es de cuando se consume esta droga, la materia bruta. ¿Por qué? Porque cuando finalmente la gente la utiliza como droga, que sabemos además es altamente mortal, tiene ahí algunas combinaciones químicas. Sabemos que también habla, por ejemplo, de que se usa metafetamina u otros elementos. De esa ampolla, nos decía ayer carabineros, pueden salir por lo menos más de 50 dosis, porque lo que se ocupa son cerca de 15 gramos, 15 en el fondo, 15 gramos, por así decirlo. Y me decía, es impresionante la cantidad de dosis que puede salir, y ahí finalmente es lo peligroso de que se estallan estos hallazgos. Una droga que decía carabineros, además, todavía se cree, está ingresando al país, tiene un uso de, más que nada, como de comercio para personas que son bandas de narcotraficantes y que tienen contactos en extranjero, siendo Chile un país de paso. Pero eso es lo que ocurre en medio de este operativo que lidera la Policía de Investigaciones y que revisamos también en la voz de sus oficiales. En esta operación se intervino principalmente en la calle Sánchez Calchero, donde opera la banda de Los Cochinos. En este lugar se logró establecer 12 domicilios, los cuales son entre puntos de venta y lugares de acopio. En este procedimiento se logró la detención de 5 personas integrantes de esta banda, logrando encontrar diversos tipos de drogas, aproximadamente 1.330 gramos de cocaína base, 400 gramos aproximadamente de clorhidrato de cocaína y aproximadamente 200 gramos de cannabisativa. Claro, ese fue el saldo total de lo hallado en este domicilio, en estos 12 domicilios, mejor dicho, que fueron allanados, que eran parte de esta banda del sector. Pero yo les decía, la preocupación entonces estaba en el hallazgo del fentanilo, que además estaba muy bien guardado, porque eso es lo que también requiere, recordemos que en muchas oportunidades para obtener estas ampollas con las que después se genera la dosis como tal de droga, yo les decía, en mezcla con otros componentes, en la mayoría de los casos que hemos visto en Chile han sido obtenidos a través de robos incluso en centros de salud, en hospitales, y eso es lo que también ahí mantiene en chequeo la policía de investigaciones, porque encuentran la ampolla, la ampolla tenía además este registro que les va a permitir en los próximos días conocer de dónde fue sacada. Y la gente que además la roba o la manipula tiene el conocimiento que esta droga requiere, porque tiene que estar muy bien almacenada, guardada entre algodones, así estaba por lo menos en el EWA emergencia, para poder llegar a su fin. Yo les decía lo que ayer nos comentaba Carabineros, que estaban ahí trabajando en poder avanzar en las investigaciones de esta droga, es que todavía se cree que el consumo en Chile es muy escaso, y que este país funciona como un paso para poder utilizar esta droga, a veces por bandas, para negocios que ellos tienen en el extranjero, y no con el consumo como tal. Todavía el TUSI, por ejemplo, es una de las drogas más consumidas acá en Chile, y que más utilizan los jóvenes. Revisamos también parte de lo que ha dicho el Colegio de Químicos, que también habla sobre los componentes y la peligrosidad de esta droga. Es una droga utilizada muy bien en temas de cáncer, en temas de dolor, y que finalmente es una droga muy útil. Ahora, esta droga en el corto plazo lo que hace es calmar el dolor, en el fondo en el largo plazo eventualmente puede causar dependencia, por eso es una droga que es controlada, como todos los medicamentos controlados requieren receta cheque, o requieren receta retenida, y son complejos en el fondo de poder acceder a ellos. Y lo que estamos viendo en el último tiempo es que esta droga está siendo utilizada por bandas de tráfico y narcotráfico por un tema de moda. Claro, el estado de felicidad y esta capacidad de no sentir tampoco los dolores físicos es lo que hace que sea de alto consumo en muchos países. Todavía consiste aquí en el armante, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, que también ha tenido una tasa de mortalidad bien alta por este consumo, pero, yo lo decía, todavía en una fase inicial en Chile, que lo que esperan las policías es poder ahí controlar con estos allanamientos, que no solo hace la policía de investigaciones, sino que también el OS7 que se ha dedicado a poder estudiarla. De hecho, ayer decía Carabineros, ayer nos estuvo comentando un poco parte de cómo funciona, de que todavía está en esa fase inicial, pero que los mantiene muy alertas, especialmente para poder trabajar en la prevención. Eso de la mano con poder identificar, por ejemplo, en este caso, de dónde proviene, de qué lugar están siendo robadas, porque, como les decía, hay que tener un conocimiento para poder sacarlo de recintos médicos y poder mantenerla vigente. Revisemos lo que también dijo ahí la Capitán García de Carabineros. Posteriormente, se manipula con otras sustancias químicas y así también otros precursores, generando esta droga conocida como la droga zombie. ¿Cómo actúa esta droga zombie en el cuerpo? Directamente en el cerebro. Llamémoslo así, en los receptores. Las personas sienten felicidad, se acaba la tristeza y, por otro lado, físicamente lejas de sentir dolor, causando daños irreparables, porque por su adicción y lo que llega a generar, la mortalidad es muy alta. Bien, ahí está entonces las alertas encendidas con este nuevo hallazgo de esta ampolla de fentanilo. En este caso, en el operativo de la Legua, yo les decía, va a ser clave poder conocer ese registro, ver de dónde corresponde, de dónde fue robada, entonces, para poder evitar que siga avanzando la llamada droga zombie en nuestro país.